Cumpliendo con la citatoria recibida, el jefe de prensa de Canal 10, Mauricio Madrigal, acudió al Ministerio Público a conocer el porqué de su llamado. Durante la entrevista se le consultó sobre aspectos vinculados a la labor informativa del medio de comunicación que dirige. Pregunta cómo hacemos para trabajar, para balancear la noticia y esas cosas. Más que todo de periodismo entonces. Sí, exactamente, trabajo periodístico y ver cómo estamos trabajando. Bueno, pero todo bien, pues, gracias a Dios todo bien. Me trataron muy bien, pues, muy respetuoso el señor que me atendió y todo. Pues no hubo ningún asedio, acoso, nada que ver, muy respetuosamente. Sí, pero no hubo necesidad de nada, de nada, de nada. Todo bien, pues. ¿Le dijo que la bolita no va a volver a sentar? No, 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 no. Mauricio, ¿qué preguntas es la que le hacían? No, pues, sencillo, de que cómo hacemos para conseguir las noticias y el contenido nuestro. ¿Qué específicamente cuando me habla del contenido del canal, qué le consultaron ahí? No, pues, cuando te preguntan cómo es tu noticiero, qué tiene noticias, pues, noticias de todo tipo y de lo que ocurre en la calle, pues, de hechos de coyuntura nacional solamente, pues. O sea, usted vino a explicar cómo funciona Acción 10 aquí. Así es, básicamente, pues. ¿Le cuestionaron algún tipo de publicación que habían hecho en el medio? No, 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 no. ¿Dónde cree que esto sea un acto de intimidación al periodismo independiente? En el caso de Canal 10, que es uno de los más críticos al gobierno. Pues, fíjate que no vi, que algo así, pues, no lo pude ver, pues. Madrigal aclaró que nunca hubo ningún vínculo ni personal ni institucional con proyectos de la Fundación Violeta Barrios. Solo para quedar claro, ni Canal 10 ni su persona ha tenido vínculos con la Fundación Violeta. No, nunca, nunca, nunca. Es decir, ni los periodistas que trabajan conmigo ni yo hemos recibido nunca ni a título personal ni a título de empresa, pues. Por la tarde, el Ministerio Público informó sobre la comparecencia de Madrigal y también reveló que girará una citatoria a la periodista Elsa Espinosa, quien fue citada y no acudió ni justificó su ausencia al llamado oficial. Marcos Medina, Noticias 12.